Saludos Paola y amable teleaudiencia de Enlaces Noticias a esta hora con la nueva Presidente del Consejo de Barranca Bermeja, Yesenia Villamizar, a quien la saludamos y le preguntamos, señora Presidente, ¿cómo recibe este cargo? Pedro, pues muy complacida. Llegamos a asumir un gran reto desde la Presidencia del Consejo Municipal de Barranca Bermeja para el periodo 2018, 1 de enero a 31 de diciembre. Esperamos hacer un buen trabajo, cumplirle a Barranca Bermeja esas expectativas que tiene toda la comunidad en el Consejo Municipal porque somos un consejo para hacer control político, para ver que las cosas se hagan bien al interior del Consejo y que la Administración Municipal podamos hacer un trabajo armonioso, libre de todos obstáculos, pues la verdad queremos es trabajar de la mano con el gobierno, si Dios lo permite. Te voy a preguntar sobre eso, han tenido posiciones distintas con el gobierno, pero ¿se mantiene una armonía en esta mesa directiva nueva? Sí, claro, pues la idea es empezar un año efectivamente trabajar de la mano con el gobierno, para que no haya tropiezos en el camino, mirar a ver que las cosas se hagan bien, obviamente, el hecho de que pensemos de manera diferente no quiere decir que estemos en oposición, no, yo soy del Partido Liberal Colombiano, el doctor Darío Echeverry, alcalde del municipio, es liberal, entonces nosotros queremos trabajar de la mano con él, obviamente. ¿Y para la comunidad una presidencia, una nueva mesa directiva de puertas abiertas? Claro, una presidencia de puertas abiertas, una mesa directiva de puertas abiertas, a las mujeres les va a ir muy bien este año, ¿por qué? Porque tenemos dos mujeres en la mesa directiva, la concejal Elaine Jiménez, que es la primer vicepresidente, tenemos al concejal Henry Correa, que es el segundo vicepresidente, y la suscrita Yesenia Villamizar, presidenta para el año 2018. Presidente, muchas gracias. Gracias a usted. Yesenia Villamizar es la nueva presidenta del Consejo de Barranca Bermeja, continúen ustedes con más información en el estudio, muy buenas tardes. Gracias.